hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea totalmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos bueno señor antes que todos quiero ponerle esto fmln y nuestro tiempo no apoyan la continuidad del régimen de sección la medida basada en la constitución está vigente desde el 27 de marzo del 2022 y fue solicitada por el ejecutivo para reforzar el combate contra las pandillas los candidatos presidenciales del fmln y nuestro tiempo objetan la implementación del régimen de sección y dudan mantenerlo vigente como medida para el combate de las pandillas ante un eventual triunfo en las elecciones del 4 de febrero del próximo año el estado de sección está en vigor desde el 27 de marzo del año pasado después que el ejecutivo solicitó a la asamblea legislativa que aprobaran para contener el repunte de homicidios causados por las pandillas dos y dos días antes de esa fecha a criterio de manuel funes candidato presidencial efemelinista el régimen de sección es una medida mal aplicada por el gobierno central por el que a su criterio las autoridades se le fue la mano con mucha gente inocente que fue enviada a cárceles aunque flores no es contundente en afirmar que pretende eliminar el régimen de sección desde la fracción legislativa de su partido ya hubo un intento para derrogar esa medida que tiene su base legal en la constitución de la república la propuesta para continuar con el régimen de sección fue presentada por anabel belloso diputada por el departamento de san salvador quien compite por la reelección para el periodo 2024-2027 según dio a conocer ayer el ex partido de gobierno del fmln o sea esta señora puso una propuesta para que eliminaran que no continuará ya el régimen de sección dicho anteproyecto de ley no prosperó porque la comisión política emitió un dictamen desfavorable que posteriormente fue votado por el pleno legislativo y mandado al archivo con los votos de los grupos parlamentarios nuevas ideas ganas pcn y pdc hasta la fecha régimen de sección ha sido prorrogado 16 ocasiones gracias a los votos de las instituciones políticas pero no ha gozado el acompañamiento del fmln arena vamos y nuestro tiempo aunque el fmln niega de aunque el fmln reniega del régimen de sección salvador sánchez serén consideró implementarlo para el combate de las pandillas cuando estuvo al frente en el ejecutivo en el periodo 2014-2019 por su parte el candidato presidencial de nuestro tiempo luis parada es miembro de arena fue claro en señalar ayer al entrevistar en una entrevista frente a frente en el que el estado de sección no era necesario para capturar a los pandilleros porque el gobierno central pudo implementar otras acciones de seguridad no vamos dijo el señor luis parada no vamos a venir nosotros a prorrogar algo que nació mal y que tiene un propósito maligno de control social anunció parada para tomar en cuenta que esa medida constitucional ha perdido ha permitido que el gobierno del presidente nayib bukele la captura de más de 71 mil pandilleros y el decomiso de armas y drogas así que ahí están las declaraciones de estos dos arruinados ahora nos vamos con las declaraciones de walter arajo correspondiente a correspondiente a la lista angel vamos a vamos a escuchar y usted cómo habla de eso si usted también está en la lista engel pues le voy a recordar porque estoy yo en la lista engel si podemos maricarme irnos por favor a la fotografía número 21 la vamos a ponerle en inglés porque así está en inglés vamos a tratar de hacer la traducción ustedes la tienen ya en pantalla dice walter rené araujo morales este que está aquí el mismo que canta y baila este su servidor dice former member and president of the supreme electoral tribunal undermining democratic process or institution by calling for insurrection against the legislative assembly and repeatedly trimming political candidatos dice vamos a ver la siguiente fotografía maricarmen la número 22 para que entendamos qué es lo que dice en inglés aquí publicaron la nota la kl y otros y todos los medios porque me pusieron a mí el incluye a walter araujo lista engel por amenazas a candidatos políticos y llamado a la insurrección contra la asamblea legislativa vamos a venir yo no tengo ni una tan sola demanda en ningún juzgado ni ningún tribunal por haber amenazado absolutamente a nadie y si encabecé y eso me siento muy orgulloso una marcha posteriormente a aquel glorioso 9 de febrero en el cual el pueblo fue a colocarle cruces negras a la asamblea legislativa y advertirles que el pueblo tenía derechos constitucionales como el derecho a la insurrección si hoy cualquier hijo de vecina como el pelón de garcía saade como cualquier hija mañosa como la corrupta de la lorena peña hablan de insurrección y ellos no lo sacan en la lista engel a mí no me pusieron por ladrón porque yo no soy ladrón ni mañoso pero estos del fmln si han sido colocados por ladrones por eso tengo la capacidad la moral y la calidad para hablar de esto absolutamente y me gusta por eso por ahí pasó hay otra la foto 16 si nos la puede poner maricarmen por favor la foto 16 quien me puso en la lista engels a mí de dónde salieron esas informaciones falsas salieron ni más ni menos de la osa mayor quién es la osa mayor nuestra querida nada bien recordada jim mains la osa mayor había dicho que no se incluían a funcionarios de administraciones pasadas y fíjense qué casualidad que yo había sido funcionario ya no era funcionario pero contradicción absoluta y total porque había que meterme para ella a ching y candela vuélvame a poner maricarmen dice la osa mayor había dicho que no se incluían a funcionarios de administraciones pasadas porque quiero seguir leyendo porque eso era la corrupción del pasado y que la lista se enfoca en los actuales yo ni siquiera funcionario era actual si no soy funcionario público o sea la señora me tenía entre ceja y ceja porque le desbaratamos su esquema de protección a los corruptos a los mismos de siempre y por eso impulso bueno ahí pueden ver ustedes pueblos salvadoreños como walter arajo empezó a hablar de la lista angel y por qué motivo walter arajo apareció en la lista y el de los primeros días verdad cuando empezaron a revelar esta lista y si recordemos que walter arajo convocó a una reunión en la asamblea legislativa cuando no querían aprobar los fondos para el plan control territorial sabiendo de que nuestro país estaba sumergido en la violencia y en los homicidios donde los homicidios y la muerta eran el pan de cada día no sólo uno sino que 10 12 20 y todos los días mientras tanto los legisladores en ese entonces en la asamblea legislativa nominada o la que eran mayoritaria era arena y el fmln la que dominaban el legislativo no querían aprobar los fondos al contrario se dedicaron a interpelar a interpelar a los ministros de seguridad como al director de la pnc y al ministro de defensa francisco merino monroy con el único objetivo de desbaratar el plan control territorial del presidente nayib bukele y mucho menos querían dar los fondos ahora entendemos por qué arena y el fmln detestaban la seguridad en nuestro país porque era un negocio redondo para ellos a ellos nunca les importó el pueblo a ellos lo único que les importó fue la ganancia el billete por la plata baila el mono y no les importaba venderle en venderle el alma hasta el mismísimo chamuco con tal de obtener réditos políticos y también ganancias monetarias y es por eso que walter arajo llegó y mire walter arajo tiene más más poder de convocatoria que ronalumaña que fortín magaña y que todos estos pasmados de la oposición que aburren se llenó por completo afuera de las asambleas con marchas con cruces negras verdad saben que ahora se puede entender por qué las cruces negras como anunciando el declive y la muerte democrática y la muerte política de estos partidos que dio nos que en el 2024 van para afuera por corrupto entonces ahí recuerden que antes estaba la señora jim menes pero sigamos escuchando lo que dice aquí walter arajo usamos su salida del país y aquí no hay que andar con mentiras aquí entre el pueblo y la presión del pueblo y gracias a dios el departamento de estado hizo los cambios correspondientes y las adecuaciones y hoy verdaderamente están utilizando esa herramienta de lucha contra la corrupción como debe de hacerse pusieron a magistrados de la corte suprema de justicia el mismo presidente se pronunció en aquel entonces que era la utilización política más burda no por corruptos no porque a ellos no les parecía no le parecía a las jim menes y a sus writers de la embajada a sus escribidores a sus cagatintas que escriben los informes hoy se está haciendo el uso correcto de lo que es ese mecanismo que tiene todo el derecho un país de hacerlo en el momento que lo estime conveniente pero miren aquí está me café y es público si hay juicio sobre la avioneta con quien compartió la avioneta producto de esa corrupción con su gran amigo él era el fundador de los amigos de mauricio y con quien se iban de prostitutas por llamarlo de una forma y no me vayan a censurar el programa se iban de jerga a fiestas de prostitutas a colombia a panamá a nicaragua a cualquier lugar a méxico a miami se iba me café con mauricio funes y a veces llevaban a la michi que fíjense que las se las separó para hacerle el favor pues verdad se las separó de cuando se iban de las noches de jerga o los días de jerga me café y mauricio funes pero aparte se rubió se robó dice el departamento de estado cientos de millones de dólares cientos de millones de dólares y el otro que así pasaba dormidito dormidos no dejó a todos nosotros se picó solito directo recibió 1.3 millones y blanqueó transó lavó le puso a cuenta de medardo porque eso es lo que no se dice ahí a cuenta de medardo a cuenta de eugenio chica a cuenta de todos los funcionarios corruptos como gerson martínez la hermilda janda no sé si se llama así hermelinda janda la saber como olé bueno la hija de chafique a chafiquito a lorenzana a benito lara a todos ellos les depositaron más de 183 millones de dólares y al fmln esa es el partido más corrupto pero miren bien el cinismo más grande del mundo pero lo voy a decir cuando vengamos de la próxima pausa comercial cinco mil cien conexiones bueno ahí está cuánto se huevió sánchez serén cuánto se huevió sánchez serén permítame la voz mil trescientos millones de dólares es que ese maestro no más la cara de maje tenía pero era más vivo que saber quién por eso dice el dicho de que de las aguas masas líbrame dios nombres este era el que las airanaba aplaudía y decía que no había presidente como él y que encontraba coherencia en lo que hablaba y en lo que decía que nombre que era la última maravilla la última coca cola del desierto que mente es pen nombre que no era nada este cómo se llama y sac newton el inventor verdad no era nada y si la mente de isaac newton con la mente de 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 cómo se llama de sánchez serén y aún así el fmln se atreven hablar de corrupción y transparencia lloraron tanto por cuando quitaron la ley de la cap que supuestamente esa ley era la que como le puedo decir investigaba cualquier movimiento de dinero o combatía la corrupción pero de qué sirvió esa ley la cap por 10 años de qué sirvió si en su cara estos dos se hueviaron millones de dólares lo dice el departamento de estado y lo dice la fiscalía entonces de qué sirvió la la cap no más estaba de de plante de qué sirve la señora el ruc leonora lópez la directora de cristo sacro que la maitra de anticorrupción de qué sirve qué hicieron para detener esto verdad que no hicieron nada pero bueno para que vean qué pachito estaba el el río y ahora no les parece ahora andan llorando hipócritas con esto se les termina de hundir el barco con esto ellos creían ellos querían hubieran aplaudido que en la lista ángel hubieran salido solo funcionarios del gobierno de la y bukele pero no hoy les tocó a ustedes pensaron que la corrupción podrían ahora entendemos por qué nuestro país nunca salía adelante y por qué tanta tanta hambre en nuestro país son millones y millones de dólares que estos se hueviaron del del el área público y no les importa y así quieren regresar al poder pero bueno sigamos escuchando aquí lo que dice walter arajo sobre este tema conexiones en este momento en directo gracias fidel hueso pedirles hasta el super chat habilitado quien pueda ayudarnos de verdad hágalo hay que tratar de eso aquí quien quiere lo hace quien no quiere pues se respeta y se les estima con el solo hecho por ladronazo de cientos de millones de dólares al corrupto este veamos lo que dice el cínico en la imagen número 23 de esta noche vamos a darle lectura y viene con sus sueños y como que se enloquece incluirme a mí y a Sánchez Serén ambos expresidentes del FMLN es un claro espaldarazo de Estados Unidos a la reelección de Bukele que curioso que esta actualización aparece meses antes de las elecciones presidenciales y en el momento que se ha profundizado la crisis económica en Estados Unidos quédese ahí marical después vamos a regresar al segundo miren que si será imbécil y soberbio este este borracho loco drogadicto enfermo ladrón cleptómano o sea lo peor lacra la lacra más grande que existe en El Salvador de Mauricio Funes que dice primero que raro si es que la sacan siempre en el mes de julio principios de agosto Mauricio Wicho la sacan siempre todos los años hay una fecha no tiene nada que ver con ninguna manipulación de nada que te hayan dicho que te hueviaste cientos de millones de dólares y ahí te la tienen bien marcada quedaste marcado si aquí tenés siete juicios abiertos por corrupción sinvergüenza y aparte de eso bueno vamos a lo otro dice que porque tiene problemas económicos de Estados Unidos es tan grande Mauricio Funes que los Estados Unidos tiene que ponerlo en una lista por los problemas económicos de Estados Unidos si que sos de verdad cínico y corrupto o sea eso es lo chavacán pero sigamos leyendo la segunda parte del tuit o el segundo tuit que colocó este día ese corrupto gracias Andrita Alvarado hasta Canadá por tu colaboración Estados Unidos Estados Unidos acostumbra a promover factores de desestabilización cada vez que enfrenta una crisis económica y esta vez no es la excepción para Estados Unidos la izquierda en el poder no le es útil para consolidar sus intereses en la región y debe acabar con ella y anular su liderazgo o sea él cree que es líder este sinvergüenza cree que puede tener algún nivel de liderazgo en El Salvador si es peor que una plasta de chucho o de caca seca tirada en cualquier calle del pueblo más remoto de nuestro país Mauricio Funes vales menos que el vómito de un chucho Mauricio Funes y Sánchez Serén si vinieran y fueran sometidos a un proceso de votación le gana le gana hasta les voy a decir quien les puede ganar hasta la tiktoker esta que baila ahí en el centro de San Salvador le gana cualquiera absolutamente cualquier humilde salvadoreño es 100 veces más querido y aceptado que estas dos basuras ladronas que se hicieron nicaragüenses para evadir la justicia José José gracias por esa colaboración 5200 conexiones ya en directo pero bueno también lo que me sorprende foto número 10 Mari Carmen por favor un niño fifí arenasi rosadito por cierto él debería estar mejor en vez de ser arenero yo creo que ya se hizo de nuestro tiempo Alfredo y por Sánchez Serén y por Mecafé a eso han llegado los areneros por eso uno debe de entender que los arenazis nunca van a cambiar este es un niño arenazi de familia de cuna de cepa los conozco a su familia pues bueno ahí están las declaraciones de de Walter Aramos correspondiente a que a Mauricio Funes no le ha parecido la postura del departamento de estado también el FMLN dice que que raro que estén eh eh desvelando la lista Angel en un eh a un tiempo que viene una elección si cada año es que la ponen es que es que no es no es que cada mes van a ir a refrescar o cada semana una vez al año la ponen el año pasado la pusieron como a medida de este en julio o en agosto y donde todos hicieron fiesta todos aplaudieron los del FMLN todos bien alegres en nombre diciendo hoy si hoy si hoy si le llegó la hora señores el y mire todos los del FMLN dice el departamento de estado ahí tiene la lista Angel a tal y tal y tal pero ahora que sacaron a los meros cerebros mañosos del FMLN ahora están más como dice eh perdón por la palabra ahora están más cagados hoy si se zurraron en ello ahora están socando la dona pero ni modo así es esto tienen que aguantarla tienen que aguantar así como le gustó así como hicieron fiesta y todo el año empezaron a a relinchar con la lista Angel empezaron a decir ay hoy si hay que incluso pedían la destitución inmediata de los de los ministros que salieron mencionados eh en la lista Angel año pasado los ministros del presidente Bukele decían ay deben destituirlo y ellos ellos que pedían la destitución ahora ellos deben de pedir que se investiguen más a fondo no solo a Mauricio Funes no solo a Sánchez Serén sino también a quienes ocuparon como testaferro o como o los ocuparon para lavar tanto dinero porque eso no es así nomás no lo sacaron así suavecito lo sacaron con varias gente y a mi me imagino que todos esos que ladran más son los que están eh involucrados a ratito va a salir a ratito va a salir la pita va a reventar la pita y van a salir bueno señores estas fueron las declaraciones de Walter Arajo correspondiente a la lista Angel y también eh le mando un mensaje ahí a la señora eh Jim Mene la cual lo zampó a la lista Angel y diciendo que no se podían meter funcionarios del pasado pero vemos que si se puede y eh Walter Arajo ya tenía tiempo de no ser arenero así que nos vemos en otro video les voy a pedir por favorito pueblo salvareño que me regale un like para este video de esa forma nos ayudarán bastante a llegar a más personas colabórenme con su like es de gratis es de choto solo eso le pido que me regale un like para que esta información se extienda y llegue a más personas también tenemos nuestro segundo canal que se llama la neta sb ayer hicimos un en vivo estuvo bonito mire aquí mire va se va donde dice video y de ahí se va donde dice like o sea en vivo ahí está hicimos este en vivo estuvo bonito no te lo puedes perder te esperamos en nuestro segundo canal ya ya somos 104 mil 104 mil suscriptores cada día se están agregando más personas a nuestros en vivo la neta sb nos vemos en otro video y salud nos vemos chula nos vemos Gracias.